¡Oh, oh, oh! Haciendo el sol, tanto de amor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Todo Dios me dio a cortarte ¡Oh, oh! ¡Peso río! 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 Agora vamos ser um outro solista. A música chama-se O Primeiro Natal. E é o Matheus que vai fazer o solo. Venha, Matheus. Quem já conhece? ¡Peso río! ¡Peso río! ¡Peso río! ¡Peso río! Quem conhece o coral há mais tempo, conhece a irmã dele, que é a Andressa, que que também era a minha solista. ¡Peso río! 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 ¡Gracias! 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 Eu souberia de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Queria agradecer em todo o coração a boa vontade dos pais que não se furtam a trazer as crianças aos ensaios. Eu chamo e eles vêm. Entonces, eso es muy importante. Y yo quería que ustedes sabiesen que el hecho de las crianças cantar en el coral hace bien para todas las materias de la escuela. La escuela se torna más disciplinada, principalmente con la profesora Vilma, ¿no? Ellos se tornam más disciplinados, ellos tienen una concentración diferente de los demás. Yo tengo testimonio de profesoras de otras escuelas donde yo trabajé que las profesoras pidieron, por favor, peguen las clases de mi clase porque la crianza vuelve diferente cuando viene el ensayo. Porque la crianza está haciendo una cosa que eleva el astral de ella. Imagina el bien que está haciendo para ellos, estos aplausos todos de ustedes, estos gritos. Eso solo hace bien. A criança fica cheia, feliz da vida, que está haciendo una cosa bonita. No apenas estudando en la escuela. Hay niños aquí, que yo tengo certeza, que no tienen muchas oportunidades. Entonces, participar del coral, venir aquí, recibir estos aplausos, estos sorrisos que ustedes dan, eso es una maravilla para ellos. Entonces, espero que ustedes continúen con la misma buena voluntad, con el mismo cariño. Otra agradecimiento que quiero hacer para la directora de la escuela, a donna Vilma, a profesora Vilma, que tan bien nos acogió en la escuela, la herencia de donna Vilma. A la escuela Cito Franco, que yo conocí desde que mi neto era pequeño. Mi neto está por ahí, perdido. Él tenía 17 años. Él estudó 4 años allá. Cuando yo resolví salir de la escuela Gabriel da Silva, que ahí yo tenía 14 años, o mejor, 15 años, yo escolhí la escuela Cito Franco. Yo no sabía que yo iba a tener el placer de conocer a donna Vilma, que por el lado tiene el mismo nombre que yo. Ella es tan disciplinada que ni yo. Y el nombre de ella se esconde con V, exactamente como el mío. Entonces, fueron muchas coincidencias. Entonces, ella nos recibeó muy bien, muy bien, agradezco bastante. Y espero que usted sea tan feliz como yo, de estar en su escuela. Y de nosotros, por ahora, estar en su escuela. Quiero agradecer también, o mejor decir, no es bien un agradecimiento, pero que ustedes soubéssemos que el Padre Giovanni y el Padre Alex están dando continuidad a las famosas cantadas de Natal, que ya, creo que unos 18 años ya existen aquí en la Iglesia Matriz. Entonces, esto es muy bueno, todos ustedes están gustando, es música de Natal, es música bonita, es música alegre, no es funk, no es funk, ¿no? Y todo el mundo, oyendo estas músicas, todo el mundo se ove, o mejor, se lembra, del significado del Natal, que no es solo presente, no es solo Papay Noel. Y as minas, acabei de lembrar de usted. Vení, 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 vení. Vení, vení, vení. Ela va a falar un versículo. A criança trae a mano un pedazo de papel y trae a su corazón pedido a Papay Noel. No año pasado siempre a gente gosta de hacer una cosa diferente en la cantata de natal de los dos dos corales y en el año pasado todas las crianças del coral recitaron un pequeño versículo ella nunca se esqueció de eso por eso que yo la chamei porque yo creo que ella le visita tan bien como una criança misma y lo gracioso fue que ella ficou aquí esperando mi beijo ¿y si yo no fuese de beijo? entonces, más una vez entonces, parabéns para el padre Alex para el señor Giovanni por la continuidad de las cantatas de natal Denise, ¿hay más alguien que yo necesito agradecer? mi amor agradecer a los padres y ahora dar parabéns para estas maravillosas a las cantatas de natal ¡páten! a las cantatas de natal ¡páten! a las cantatas de natal Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.